¡Qué maravilla! Recibimos con un fuerte aplauso a la ganadora de El Cantando en Quedate en Casa, Guadal Romero, bienvenida, qué gusto. Felicitaciones. Muchas gracias. Contenta, contentos de que estés aquí y acompañada de Enzo Fernández. Enzo Fernández. Muchísimas gracias por la compañía. Además, con esta situación, bueno, se da que hace tantos meses, con todo esto de, bueno, de coronavirus que no nos podíamos juntar, ahora en este programa nos estamos juntando después de varios meses. Así que, ustedes lo lograron. ¡Qué maravilla! Me alegro. ¿Cómo fue la experiencia? Y estuvo buenísimo. En un principio la idea era simplemente, bueno, aportar un granito de arena, estar en el programa Quedate en Casa, y bueno, y aparecer un rato en la tele, que es muy importante, ¿no?, para los artistas. Entonces, cuando se dio, que después seguí, se empezó a formar el concurso, y bueno, ni tener que buscar una canción todas las semanas. Pero recordanos cómo fue el inicio. ¿Cómo hiciste? ¿Viste? Dijiste, me presento, ¿qué hago, no hago? ¿Qué hago? La pregunta fue, ¿qué hago? Alguien te pinchó y te dijo, dame, dame, dame. Me daba un poco de cosita. Claro. Pero bueno, después dije, está, sí, listo, vamos a hacerlo, vamos a aprovechar también este tiempo, ¿no?, que estábamos bastante encerrados. ¿Cuál fue la primera canción que cantaste? La primera canción que hice fue a las 9, de No te va a gustar, que bueno, fue, bueno. Claro, que fue un ratito antes, porque el programa empieza a 9 y media. Claro, ahí está. Gracias. Conjuicio. Yo tendría que estar en algún show de esto. Bueno, la cuestión es que ahí se dio, y empecé, y bueno, y pasé una ronda, y pasé la otra, y cuando me dijeron que era por votación, dije, bueno, nos vemos, chiquilinos. Pero bueno, la verdad es que la gente me sorprendió muchísimo, mucha gente que se empezó a sumar también a las redes sociales, y eso también fue muy lindo, fue muy grato conocer a otras personas que, bueno, que te escuchaban, ¿no? Ahora, como vos sos muy jovencita, pero ya tenés experiencia en escenarios, has recorrido al interior del país, además, con muchas presentaciones, ¿cómo fue el cantar desde tu casa? Sola, claro. Uy, fue difícil, fue difícil, porque yo, bueno, tengo, no es por nada, pero tengo muy buenos violeros. Este, muy buen violero tengo. Entonces, realmente, tuve que hacerme, ¿no? Con la viola sola. Bueno, fue un desafío, fue un desafío realmente. ¿Ya tocabas la guitarra? Más o menos. Más o menos. Pasa que me descansaba mucho, esa es la verdad. Pero bueno, fue un buen ejercicio, ¿no? Reactivar esa cosita que tenía dormida, que era la de empezar a... Claro. Y fue un plus, te parece, que sumó eso, de que estés acompañada de la guitarra. Y yo creo que sí. Y hubo algunas canciones en todo el trayecto del concurso que las hice con pista. Claro. Por un tema también de que, bueno, podía cantar más libre, qué sé yo. Claro. Pero bueno, sí, fue una experiencia muy linda, muy linda realmente. ¿Cómo fue la comunicación en las redes sociales? Porque como era con votación... Y bueno, la primera vez casi que no hice campaña. Me tiraron de las orejas en casa. Mis amigos me decían, mamá, ¿por qué no...? Y me daba mucha vergüenza realmente tener que pedir votos. Pero bueno, después la gente de allá de mi ciudad, de Canelones, se entró a sumar y mis compañeros de facultad también. Bueno, mis amigos, mi familia. Entonces, bueno... Sí, sí, empezaron a hacer campaña por vos. Claro, se empezó a hacer como una ola, ¿no? Claro. De votos y bueno, que yo te pido y que yo... ¿Y cómo era la elección de cada canción? Un tema difícil, ¿no? Porque había que decir, ya, ¿cuál me queda bien? Sí, sorprender. Sumándole eso que vos decías, decir, uy, tengo que agarrar la guitarra, ¿cuál la voy a tocar mejor? Pero capaz que la que toco mejor y no tiene tanto impacto. O sea, era una decisión bastante difícil. Sí, totalmente. Primero que nada, en inglés, cero. En inglés, cero. Yo sabía que en inglés no, a mí... Me hubiera llamado. Bueno, ¿viste? Ay, no, que tiene coco que... No, pero el tema es que yo vengo del folclore, del palo del folclore y me gusta muchísimo cantar en español. Más que nada. Entonces, bueno, traté de buscar también canciones. Rocío Durcal canté por ahí. Canté una de Chaqueño Palavecino. Hice una mezcla ahí. Canté Que Nadie Sepa Mi Sufrir también. Que esa fue la última. Que, bueno, son temas también que uno, como vos decías, ¿no? Buscaba que fueran un poquito conocidos y que también tuvieran su... Sí, sí, que te pudieran lucir. Claro. Que tuviera su dificultad, pero que te puedas lucir. Claro. Ahora, no solo la cantar, sino también interactuar. Claro. ¿Cómo te viste con todo ese lado más comunicacional? Y bien, bien. Al principio, cuando recién arrancamos con los Zooms, a charlar con los conductores y qué sé yo, al principio era como, bueno, tengo un minuto para hablar, dale, ¿qué vas a decir? Pero bueno, después, ¿no? Con el paso de los programas. Contame un poquito el ambiente ahí en tu casa. Bueno, mirá. Nosotros teníamos una... ¡Se callan la boca! ¡Se van! ¿Cómo era el asunto? Tenía que encerrar a los perros. ¡Qué maravilla! Tenía que encerrar a Cacique. Lara no, ya Lara no, pero Cacique es el guardián de la casa, lo tenía que encerrar porque si no se ponía... Es como que tienen, ¿viste? Saben que vas a grabar y tac, se ponen a... No, y en mi casa teníamos una Cábala. Mi novio cocina muy bien, así que lo podrían tener en cuenta para cocinar. Mirá acá. Agustín cocina muy bien, entonces siempre hacíamos. Yo iba a hacer el Zoom, entonces él, por Cábala, se ponía a cocinar en ese momento. Ah, excelente. Entonces cuando terminaba todo, bueno, me fue bien. Y ahí, bueno, festejábamos cenando en familia. Pará, y la final. ¿Qué preparó para la final? O sea, fue un plato ganador. Pastas rellenas, muy rico. Upa, pero anda. Tienen que seguirlo, Agustín, cocina muy bien. Muy bien. Mirá qué policía estoy haciendo. Perfecto, faltan ocho días, faltan siete días. Se hace un líquido. Me hizo engordar mucho, eso es lo que tiene. Pero no, no, si era como una Cábala que teníamos, además también había como un poco de delay entre mi madre que miraba la tele y yo que lo hacía. Entonces, bueno, cuando iban pasando los resultados, yo ya cuando iba para el living, ellos todavía estaban viendo, entonces yo mute, ¿viste? No decía nada. Y cómo, ¿qué opinaban los amigos y todo? Sí, sí, claro. ¿Qué opinaban cuando te veían y enseguida te mandaban mensajes? ¿Cómo era? Sí, sí, o sea, bueno, estaban todos colgadísimos. Imagino el día de la final, ¿no? Todos los amigos, todas las familias. Sí, sí, totalmente. Además, cuando... Los nervios generalizados. Cuando Fabregat dice, bueno, y la tercera es, yo dije, está, perfecto, ahí voy. Gracias. Pero cuando vio que estábamos entre Agustina y, bueno, y yo, y les mando un beso a mis compañeras, dije, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y cuando me dijo a mí... No, tu cara de sorpresa es impresionante. Además, tengo como esa habilidad, ¿no? Para hacer caras muy interesantes. Entonces, bueno, ahí quedé. No, pero fue una sorpresa. ¿Y te llamó la atención la llegada que tiene la gente? Sí, sí, totalmente, totalmente. Uno a veces piensa que quizá las redes sociales como que gobiernan esa parte, pero en realidad la tele sumó muchísimo. Fue un programa que de muchísimos lados me escribieron, mucha gente que me empezó a seguir, que empezó a interesarse por el proyecto, porque yo ya venía con, bueno, con mi caminito, y era la idea, ¿no? De poder estar en el programa también para mostrar un poco lo que venía haciendo. Y hablanos de eso, que es este proyecto que lo tenemos ahí, que es ese disco. Sí, soy cantora. Soy cantora. Bueno, lo edité. Mirá, empezó el coronavirus y me cortó la presentación del disco, así que lo vengo a presentar aquí. Es un disco que lo trabajé. Muchas gracias. De Dino Javier. Es un artista de Florida que, bueno, que me sacó las fotos. Y este disco lo hice con producción de Daniela Enselmi, así que, bueno, le mando un beso para él también, que, bueno, que tuvo la paciencia y el cariño de hacer un, de hacer folclore, pero un folclore como más popeado. Claro. Da igual. Guada, ¿tenés proyectos? Obviamente estamos todos pendientes de lo que está pasando. Pero, ¿tenés alguna idea de proyectos ahora medio cercanos? Sí. Y en este momento estoy, bueno, estoy en la etapa de producción de nuevas canciones, que pronto las van a poder escuchar. Así que, de paso, los invito a poder seguirme en las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, Guadarromero, es mi nombre. Y, bueno, por ahí estoy, ¿no? También tengo el debe de presentarlo en un formato streaming, que eso también se va a hacer realidad. Ah, qué bueno. Qué bueno. Felicitaciones nuevamente, pero aprovechamos a que tenemos la ganadora, la campeona de la primera edición, a invitar que hoy arranca la segunda. Sí, hoy arranca oficialmente el casting del Cantando de las 21.30 con Manu y con Pablo. Y con un juez muy especial. ¿De qué se tratará? Nos dejaron ahí, nos dejaron picando con esta, ¿eh? Nos dejaron con la espina. Nos pusieron con mayuca grande, el letro grande. Muy especial. Muy especial. Acá está apareciendo, mira, este es el código, ¿eh? Lo escaneás y ahí es la forma que vos tenés para participar. Ahí está, acá está. Esto que aparece y desaparece. Este es el mismo código QR, que era el que usábamos para la votación. Bueno, es el mismo para presentarse en el casting que comienza hoy. Impecable. Bueno, y qué mejor forma de cerrar la nota que cantando. Bueno, voy a cantar un poquito. Voy a cantar una canción que es la primera de este disco. Genial. Soy cantora, que es de mi autoría. Se llama Cantora. Cantora es quien bebe el río Cantora escucha la cigarra Cantora ve que su guitarra Llora y siente frío Siempre van con moraleja Al imponer junto un estilo Cantora va formando un nido De amor es para cantarte Cantora que nos ensaña No da rumbo ni buen tino Ni el sudor le deja frío Ni su alma desempaña Soy cantora porque siento Una melodía amorosa Te hablo de Mercedes Sosa Por si alguien no despabilo Me ayuda, ¿eh? Cantar como la calandria Nunca me es cosa ajena Es Amalia de la vega Aunque siempre me acompaña Si esta vez agarro maña Y me voy por los caminos Ya dirás Ya dirás si lo que digo Es verdad o algo extraña Cantora que nos ensaña No da rumbo ni buen tino Ni el sudor le deja frío Ni su alma desempaña Soy cantora porque siento Una melodía amorosa Te hablo de Mercedes Sosa Por si alguien no despabilo Soy cantora porque siento Siento una melodía amorosa Te hablo de Mercedes Sosa Por si alguien no despabilo Soy Soy cantora Soy cantora Soy cantora Soy cantora Guadal Romero, qué lindo Felicitaciones Gracias a ustedes Muchas gracias, gracias Enzo también por acompañarnos Nos vamos a ver Aguérfanos